En lo que va de este año, 1.500 casos de violencia contra las mujeres se registran en Pérez Celedón. Datos alarmantes y falta el cierre del año, época donde las denuncias aumentan. Al haber una presión de consumo en la sociedad, se elevan mucho las cifras de la violencia. Por eso, porque tal vez no tengo el dinero para comprar regalos y todo, y se justifica a partir de ahí. Sin embargo, la violencia es una cuestión de desequilibrio de poder, ¿verdad? Entonces, van aumentos, o sea, no se puede decir, pero por ejemplo, hay más de 1.500 casos de denuncias de mujeres que se han tenido que evacuar de sus lugares para albergues. En la Casa de la Mujer les preocupa el tiempo que tienen que esperar las mujeres, que son evacuadas por violencia en una delegación policial, mientras se busca un albergue, ya que en Pérez Celedón no existe ninguno. En muchos casos tienen que esperar horas con niños. Se tiene que ver, el juzgado de violencia, por ejemplo, tiene que ver dónde espera esa mujer para ser ubicada en algún albergue, entonces debe esperar en la fuerza pública ahí con los chiquitos y todo, porque la fuerza pública quizás no los puede trasladar en ese momento, ¿verdad? Entonces son cosas que no se visualizan, pero que están pasando actualmente aquí en Pérez Celedón. Y es que la ausencia de un albergue del INAMU en Pérez Celedón complica en alto grado el panorama para las damas. Es bastante complicado, es bastante complicado porque el albergue tiene que estar por parte del INAMU, ¿verdad? Eso requiere una logística increíble y tiene que ser un lugar del que nadie tenga conocimiento, ¿verdad? Nadie sabe dónde están, por ejemplo, los albergues del INAMU, porque son lugares para el resguardo de las mujeres y sus niños. En Pérez Celedón no existe, se ha tratado de gestionar, pero es sumamente difícil y complicado, pues que no hay recursos ahorita destinados del INAMU para fortalecer los albergues. Entonces estamos hablando de un lugar, ¿verdad?, que tiene que cumplir con un montón de especificaciones con la ley 7600, con alimentación, o sea, estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? Entonces lo que sí lo mejoren, o en estos casos, lo que se puede hacer es trasladarlas a los albergues de San José, a las mujeres de acá. Ni aún me quiero imaginar cómo hacen los juzgados de la zona sur-sur, ¿verdad?, porque si aquí es difícil, no sé cómo será en esos lugares, realmente es preocupante. Hay momentos que hasta se realizaron recolectas para que las mujeres y sus hijos eviten estar horas de horas en una delegación, mientras se busca un albergue donde enviarlas. Es difícil y es traumático, o sea, tras de que me han agredido, ¿verdad?, estoy como una delincuente en la delegación de la Fuerza Pública, mientras que al caballero, en este caso, se le saca de su casa, nada más, ¿verdad?, o sea, si está en la casa, se le saca ahí a la cerca y se pone en riesgo la vida de esa mujer y sus niños, ¿verdad? Entonces, a veces en el juzgado han tenido que hacer recolectas para hospedar a las mujeres en un hotel para que no esperen ahí y todo, pero no siempre se puede hacer, obviamente, ¿verdad? Y claro que hay muchos casos así, o sea, nosotros pensamos que no, que tal vez eso no se pasa aquí, pero eso pasa aquí en Pérez Celedón. La violencia contra las mujeres es uno de los fenómenos que más se repite. En una semana se pueden recibir más de 100 casos en el cantón. La violencia contra las mujeres es una de las violencias que está más estructurada en la sociedad, ¿verdad?, se ha normalizado. Por ejemplo, una mujer que va por un callejón oscuro, ¿de qué tiene miedo? De que la violen. Un hombre va por un callejón oscuro y ¿de qué tiene miedo? De que lo asalten. Entonces, nuestra integridad física, nuestros cuerpos son objetos siempre de la violencia de los demás. Y en ese sentido es que tenemos que trabajar la violencia. Desde lo más básico, que es la estructura, el gobierno, la empresa privada, ¿verdad? Desde las contrataciones se nos pregunta, bueno, usted está casada, quiere tener hijos, ¿verdad?, por las cuestiones de... y eso no se le pregunta al varón porque sabe que no dispone, él puede decidir, ¿verdad?, si nada más salir e irse, entre otras cosas. Un fenómeno que golpea la sociedad generaleña y el país en general.